Tenemos a personas que han interpretado las leyes y siempre nos dan una mala interpretación, así que esperamos que hemos alumbrado al noveno circuito. Yo sé que el juez supremo Robertson ha hablado un poco sobre esto y creo que tenemos mucho respeto hacia él, pero creo que tenemos que utilizar sentido común, el nuevo circuito, todo el mundo lo sabe, está totalmente fuera de control, encontramos que llega un nivel en que nosotros vamos a perder control, nuestra gente va a estar perjudicada, vamos a cerrar la entrada al país durante un periodo de tiempo hasta que tengamos control, cerrar toda la frontera. Bueno, le quiero decir, no sé si alguien va a poder concluir que el príncipe heredero lo hizo, pero le diré lo siguiente, yo no sé, no sé, pero lo haya hecho o no, él lo niega con vemencia, su padre lo niega, el rey con vemencia, la CIA no dice que ellos lo hicieron, si destacan ciertas cosas y al destacar estas cosas se puede concluir que quizás lo hizo, quizás no lo hizo, pero esa es otra parte de los reportes falsos, porque muchos de ustedes dijeron ayer que dijeron que él lo hizo, bueno, no dijeron eso, dijeron que va y lo hizo, es una gran diferencia, pero ellos lo niegan vehementemente, con vemencia, y tenemos centenares de miles de empleos, las personas quieren que yo se da centenares de miles de empleos, sinceramente, si nos marcamos por este estándar, no podríamos tener a nadie como un aliado, porque mira lo que ocurre en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.